¿A dónde vas? ¡No! ¡No! ¡Aquí está! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El hilo grande camina hacia adelante El elefante va Camina hacia atrás El pollito al lado Está medio pelado ¡No! 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 Bueno, el hilo grande camina hacia adelante El elefante va Camina hacia atrás El pollito al lado Camina hacia el tocado Y yo el hilo sin sentado Me quedo acá sentado ¡No! 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 ¡Ey! ¡Cómo puede ser!